hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en mi canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas gente por favor no me sigan preguntando cuándo entregan los Tiffon los Shell porque yo no manejo eso gente eso lo maneja es Big Sonic el juego si ya eso no queda en mis manos yo no les puedo preguntar todos los días cuándo cuando ellos lo entreguen me avisan y yo les aviso si no es mi decisión no es nada de eso eso ya es cuestión de ellos si así que bueno de verdad veo gente que me sigue preguntando y ayer lo dije antes de ayer lo dije y hoy lo estoy diciendo no sé cuándo entregan los Tiffon supuestamente hoy los deberían de entregar pero no estoy totalmente seguro el video de hoy gente les voy a hablar va a ser un formato nuevo se va a llamar revelando mitos de verdad que me gusta esta idea porque veo que mucha gente está confundida con lo que debería de obtener o seguir subiendo de nivel hoy le toca el caso al charanga no se te olvide que si te gusta esta clase de contenido dale like al video y suscríbete al canal que eso me ayuda bastante déjame en los comentarios cuántos de ustedes quieren un charanga déjame en los comentarios cuántos de ustedes quieren un charanga y cuántos están molestos por el balance que le van a hacer al Nodens pero bueno en este video te voy a explicar toda mi opinión acerca de el mito que hay alrededor del bendito charanga para que tengas una mejor idea de lo que te va a convenir a futuro ya que considero que el titán es algo de lo más difícil de subir de nivel para ser sincero y bueno vamos a comenzar fíjense yo tengo al charanga esta es mi cuenta personal y hoy apareció esta oferta el charanga en 23 dólares yo sé que mucha gente no gasta dinero en el juego pero hay otra gente que sí y me preguntan vale la pena esta oferta pinceladas no sé quién me dijo que es lo mejor no sé quién otro me dijo que es lo mejor no sé qué otro canal lo utiliza y es lo mejor ok yo te voy a decir los mitos y tú vas sacando tu opinión porque tu opinión es la que al final cuenta porque lo utilizas pinceladas es lo mejor ok te voy a decir mi opinión no no es lo mejor y lo utilizo porque me lo regalaron si no me lo fuese regalado no lo fuese subido de nivel porque no funciona yo tengo la otra cuenta que es la de youtuber donde tengo todo maximizado también y puedo probar muchas más cosas porque aquí en mi cuenta no tengo todas las armas entonces te puedo decir que no lo utilizo porque sea mejor lo utilizo porque es nuevo y pues tengo la posibilidad de utilizarlo ocho mitos que me dicen es el titán más fuerte el que hace más daño cierto o falso tu qué piensas deja en los comentarios fíjate eso es totalmente cierto y falso es decir es un titán que tiene pues tres anclajes de arma alfa lo vuelve muy letal pero es el más fuerte, no, el aumín sigue siendo muy fuerte gente el aumín con armas de plasma esta que son de 600 metros y la gendarme y esa sigue siendo muy letal entonces no se caigan a koa que es lo mejor simplemente que es lo nuevo y pues siempre lo nuevo llama la atención y por lo general lo nuevo está chetado la cuestión es que estos titanes no están saliendo tan chetados como uno piensa entonces en definitiva es un titán fuerte sí que sí, pero no es el más fuerte ten eso en mente ok los módulos si le colocas cuatro módulos caníbal reactor es lo mejor que hay en el juego cierto o falso tú qué piensas de eso ok fíjate, yo cuando lo probé en el test server pensé eso, pero en la realidad no sucede eso yo te voy a hablar de dos modos de juego te voy a hablar de ofensiva de balizas y de dominio actualmente no estoy jugando a combate a muerte me parece que es un juego donde la gente se esconde o los clanes van y destruyen muy fácil a los que son pues tú sabes randoms porque no hay balizas, no hay nada no hay nada táctico pues simplemente ir a matar entonces en ofensivas el charanga es muy fuerte con cuatro caníbal reactor si te vas a enfocar solamente a matar titanes y bueno así sí te digo que es muy bueno pero vale la pena o es competitivo siendo tú fui tu player colocarle cuatro caníbal reactor no no y no razón número uno el juego le está picando le está picando y está balanceando cosa que no ha hecho de verdad pero lo está haciendo está balanceando los módulos gente hoy o sea en este momento supuestamente van a balancear este módulo que es el antimatter reactor tiene 27% de daño adicional y lo van a bajar a 20 ¿qué haces si tú eres free to player y subes cuatro caníbal reactors y dentro de un año más o menos lo balancean si me entiendes la situación entonces tener cuatro módulos iguales no es bueno por lógica para alguien que sea free to player no te lo recomiendo ahora se vuelve competitivo el charanga si tú juegas solo ok fíjate tú puedes ser muy fuerte en contra de los titanes pero ¿qué sucede cuando no haya titanes en el campo enemigo y queden solamente robots que quede un Fenrir que quede un Shell que quede un Demeter que actualmente en este momento del juego son la meta no lo vas a poder destruir fácil y menos si tienes escopetas si tienes el charanga con escopetas vas a hacer esto porque el enemigo se te va a acercar tanto al titán que no vas a poder atinarle fácilmente ustedes saben que sucede eso y nadie lo puede evitar si el enemigo es pequeño y se te coloca muy cerca del cuerpo casi que difícil no imposible difícil hacerle daño entonces con 4 caninas al reactor no le vas a hacer daño aumentado a ese robot y por experiencia te digo que te van a matar te van a matar en estos días quedé yo con el charanga y quedó textual un Demeter un Shell y un Fenrir y me mataron no pude hacer nada que te recomiendo yo lo que yo he venido probando hay que colocarle al menos 2 antimatter reactor y solamente un caníbal así me ha funcionado muy bien en contra de titanes y robots y es lo que te recomiendo 4 caninas reactor ni loco yo tengo el chance de colocarle 4 y no lo hago por algo es si es el mejor titán con 4 caninas reactor ya sabes que no y te voy a dar la última razón para que la tengas en mente este titán tiene 42 kilómetros de velocidad y fíjate que el nodens tiene 50 porque el nodens sigue siendo meta y sigue siendo la mejor opción uno de los factores es la velocidad ¿qué sucede si tú tienes un titán muy fuerte 4 caninas reactor con escopetas y te sale un a un bin a 600 metros te mata porque eres lento y no tienes alcance entonces en general colócale un titán acelerator es una muy buena opción que necesita este titán este titán necesita más velocidad para que no sea un blanco fácil entonces no te dejes vender humo que con 4 caninas reactor es la mejor opción no así no funciona bien el bendito charanga la única forma de que te va a funcionar es si juegas en escuadra hay un Demeter ayudándote o hay un Nodens ayudándote si entonces ya te aclaré ese punto para que lo tengas bastante claro las escopetas son las armas más fuertes para este titán todo depende del modo de juego gente todo depende lo más competitivo que yo he visto son las escopetas y son estas si las metralletas esas son las que yo he visto que la gente más usa cuando juega en clan pero a mí me encanta esta porque puedo ahuyentar a la un min las habilidades están súper chetadas sí y no es decir si se te acerca un titán bastante tú puedes aplicar esta habilidad que se llama exilio si le estás disparando le aplicas exilio recargas un poco las armas si tienes escopetas y le sigues haciendo daño pero que sucede si es un hawk ok fíjense el hawk tiene la habilidad de 500 metros por lo cual alguien que sepa jugar no se te va a acercar al charanga por debajo de los 400 metros porque le vas a aplicar exilio y vas a ser destruido muy fácil entonces el exilio no es una habilidad OP porque 350 metros no es un alcance competitivo teniendo en cuenta al aumín y teniendo en cuenta al hawk full power full power funciona muy bien pero dura muy poco entonces tampoco es tan letal bueno gente les quería hacer este video para aclarar mitos y ustedes tengan más claro qué hacer con su PT si es que gastan dinero cómo gastar el dinero en el juego y en verdad decirles que no todo lo que ustedes ven a nivel competitivo en un clan con gente que juega con distintos titanes que se ayudan es lo que te conviene siendo free to player y jugando solo me despido no se te olvide darle like al video si te gusta este formato nuevo de opinión y nos vemos en el próximo aclarando mitos en el canal de pinceladas bye bye gente y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo